¡Aleluya! Por amante y por desearme Lloro por quererte Por amante y por desearme Ay cariño Ay divina Nunca, pero nunca, no, 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 me abandones, cariño. ¡Bien, bien, bien! Nunca, pero nunca, no, 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 me abandones, cariño. ¡Bien, bien, bien, bien! Nunca, pero nunca, nunca, no, 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 te abandones, cariño. Pero que nunca, nunca, no, 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 te abandones, cariño. Alegría, alegría. No se oye. Por acá, por acá, por acá. ¡Pero aquí en el centro! ¡Ahora por la izquierda, por la izquierda! ¡Eso lo da el izquierdo! ¡Allá, allá arriba! ¡Aquí en el centro, aquí en el centro! ¡Aquí en el centro, al centro! ¡Pero por la alegría! ¡Vamos, profe! ¡Como Silvio! ¡No, no, no! ¡Vale, llopita! ¡Todos, todos, todos! ¡Vamos, profe! ¡Nunca! ¡Tení, retúbe! ¡Tení, retúbe! ¡Tení, retúbe! ¡Pero por la alegría! ¡Viro, viro! ¡Un saludo! ¡Muchas gracias! ¡Hasta una próxima oportunidad! ¡Chao! ¡Gracias! Muchas gracias, muy buenas noches a todos. Gracias por apoyar la cultura.